Vamos yo te veo, no me importa el color de tu piel Si quieres a bailar yo estaré ahí Vamos a romper la disco, ven acá mami Vamos yo te veo, no te veo, no te veo, no te veo No te veo, no te veo, no te veo, no te veo No te veo, no te veo, no te veo No te veo, no te veo No te veo, no te veo, no te veo